Por cuatro meses, más de 2.000 pintaninos tendrán la opción de realizarse gratuitamente una serie de exámenes preventivos, como el Papa Nicolau dirigido a las mujeres, pruebas especializadas para los más adultos y chequeos médicos generales, especialmente en el control de enfermedades respiratorias. Para ello, y al igual que todos los años, contarán con dotación médica todos los sábados de junio a agosto, entre las 10 de la mañana y 2 de la tarde. Ocurre que muchas veces la gente se despreocupa un poco de su salud y este programa la verdad es que tiene como concepto acercar no solo la salud en cuanto a morbilidad, sino que también aquellos exámenes que puedan detectar tempranamente, ya sea en las mujeres un cáncer cervicouterino o bien la aparición de diabetes e hipertensión en el resto de la población. El fin de semana pasado fue el turno de la Villa El Remanso, operativo encabezado por los profesionales del Centro de Salud Familiar Santiago de Nueva Extremadura, el que se realizó en la Junta de Vecinos ubicada entre Martín y Anurriola y José Echeverría en el sector suroriente de La Pintana. Se había coordinado hace un par de días ya, la comunidad estaba informada, así que ha venido bastante, atención médicos, matronas, se han tenido bastante atención. Se les invita a los vecinos siempre que vengan a todos estos operativos que se organizan, ya sea por la municipalidad o directamente por nuestro Centro de Salud Familiar Santiago de Nueva Extremadura, lo hacemos para toda la comunidad. La iniciativa municipal tiene a su disposición, como siempre, una farmacia para que los pacientes puedan retirar sus medicamentos, previa indicación médica, teniendo de esta manera la posibilidad de comenzar con su tratamiento de forma oportuna. Esta es una de las pocas comunas que cuenta con un beneficio de salud tan cercano, atenciones médicas que llegan al mismo lugar donde los vecinos viven. Conveniente en algunos casos cuando las personas son adultas, no pueden caminar o por falta de tiempo no pueden salir al consultorio. Traje a mi hija. ¿Ao control? Sí, pero aquí la ven porque está resfriada y tiene mucha tos, así que aproveché que están acá al lado y la traje. Ahora como hace frío, no puedo sacarla mucho de afuera porque ella se enferma fácilmente. Igual es cómodo que esté al lado de mi casa los médicos. Porque hay gente disponible para que uno la atiendan y la atienden al tiro. Yo llegué y me atendieron al tiro, no demoré nada. A continuación te damos a conocer las próximas fechas de los operativos para que estés atento y aproveches este beneficio exclusivo de nuestra comuna.